Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias por estar con nosotros un día más. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Cristo los siga llenando de su amor. 29 de marzo de 2021. Primera lectura. Isaías 42, versículo 1 al 7. Esto dice el Señor. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles. No romperá la caña resquebrajada. Ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia. No titubeará, ni se doblegará. Hasta haber establecido el derecho sobre la tierra. Y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió. El que dio firmeza a la tierra, con lo que en ella brota. El que dio el aliento a la gente que habita la tierra, y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado, y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión, y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 26 El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorarme, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver, en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Evangelio Juan 12, versículo 1 al 11 Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó. ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en trescientos denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús, déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos, que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no sólo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él, muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos. Hoy en el Evangelio nos presenta a María, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro. Dice que le hicieron una cena a Jesús, que estaba Lázaro con él a la mesa, estaba Marta sirviendo, y dice que entró María, entró María a derramar sobre los pies de Jesús un perfume muy caro. Dice, perfume de nardo auténtico, muy costoso. Dice, le ungió los pies a Jesús y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Hermanos, ¿cómo podemos poner esto en nuestras vidas? Imagínate, dicen los expertos en las escrituras que este perfume de nardo auténtico, dice que más o menos valía lo que uno puede ganar en un año. El salario de una persona en un año. Era obviamente algo muy costoso. Entonces, imagínate, María ya escuchaba que Jesús les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado. El Hijo del Hombre va a morir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos pecadores, de los pecadores, para la salvación del mundo entero. Entonces, María veía que el tiempo de Jesús se estaba acabando. Y María sabía que tenía ese perfume guardado. Y que María tenía esa intención de entregárselo a Jesús. Aquí dice que seis días antes de la Pascua. Hermanos, ¿qué tenemos nosotros también que debemos de entregarle a Jesús? ¿Qué tenemos nosotros costoso? ¿Cuál es nuestro nardo, perfume de nardo auténtico, que también aún no le hemos entregado a Jesús? Pongámonos a reflexionar qué cosas, ¿A qué cosas estoy atado? ¿A qué cosas no me, de qué cosas no me he liberado? ¿De qué cosas valen mucho para mí que no se las he entregado al Señor Jesús? Para María era esto. Era algo material. Era, era este perfume que valía mucho dinero. Y se lo entregó a Jesús. Imagínate, y algo muy curioso dice Jesús, dice, en otro evangelio, dice, lo que ha hecho esta mujer, dice, yo les aseguro que donde quiera que se proclame la palabra de Dios, dice, se va a recordar este gesto de esta mujer. Entonces, Jesús, María, le entrega todo al Señor. Le entrega esto tan costoso para ella. Algo que posiblemente tenía muchos años ahorrando, guardando. O que tal vez tuvo que trabajar mucho para eso. Hermanos, ¿qué en nosotros vale mucho para nosotros en nuestra vida? al cual estamos atados, al cual no nos podemos despojar. ¿Será algo material? ¿Será algo espiritual? ¿Será el odio, el orgullo, el resentimiento? ¿Será alguna cosa material, algún dinero, algún terreno, alguna casa, algún carro? ¿Será algún vicio? ¿Será algún mal pasatiempo? ¿Será algún, algo que no nos deja acercarnos a Dios? ¿Será algo del cual no nos podemos despojar, desatar, romper? ¿Cuál es? ¿Cuál es nuestro perfume de nardo auténtico? Y si a veces tú no puedes llegar a pensar cuál es tu perfume de nardo, a veces es bueno preguntarle a alguien conocido, a alguien de confianza, si tú en este momento estás escuchando el Evangelio junto a una persona, tal vez tu esposo, tu esposa, algún hijo, una hija, pregúntale, dile, ¿tú cuál crees que es mi nardo? ¿A qué cosa yo estoy apegada que yo no puedo soltar? ¿De qué cosa yo estoy atada que yo no puedo dejar? porque a veces nosotros no podemos ver nuestros propios errores, a veces nosotros no queremos ver nuestros propios errores, no queremos reconocer algo que no queremos dejar, pero a veces otra persona que mira desde otro punto de vista, otra persona sí puede ver y nos puede decir, mira, yo pienso que tú estás muy metido en esto, yo pienso que tú vas de que en esto que estás haciendo aquí no vas bien, a veces otra persona nos puede decir nuestras verdades, aunque a veces uno no lo quiere escuchar, pero a veces sí es bueno. Esto me lleva a pensar, cuando Dios le pide a Abraham, su hijo Isaac, le dice, Abraham, entrégame a tu hijo Isaac, entrégamelo en sacrificio. Imagínate, Abraham era una persona rica, una persona que tenía mucho ganado, muchos animales, muchos trabajadores, mucho terreno, tenía muchas cosas, pero yo pienso que lo que más valía en este mundo, en esta tierra para Abraham y Sara era su hijo Isaac, porque era el heredero, era su único hijo, su único sangre de su sangre y carne de su carne, hueso de sus huesos. Imagínate cuánto valía Isaac para Abraham y su esposa Sara y sin embargo Abraham se lo entrega todo al Señor, porque Abraham dijo, si Dios me lo dio, Dios me lo quitó, si Dios me dio uno, Dios me puede dar diez, si Dios le quita la vida, Dios lo puede resucitar, Dios le puede dar vida nuevamente aunque yo lo sacrifique, Dios me puede dar veinte, treinta hijos, los que Él quiera. ahora, y esto me lleva a decirte, a reflexionar y decir, ¿qué le puedo entregar yo a Dios que Él no me pueda dar mucho más? Por ejemplo, si yo tengo un ahorro en mi cuenta de bancos, yo no sé lo que tú tengas y que si el Señor te dijera, dale eso a los pobres, ¿tú crees que Dios no te puede dar mucho más que eso? ¿tú crees que Dios no te puede dar dos o tres o cinco o diez o cien veces más de lo que tú le entregas a Dios? Dios nos puede dar muchísimo más de lo que nosotros nos podemos imaginar, pero Dios quiere que se lo entreguemos. ¿Cuál es nuestro nardo, nuestro perfume auténtico? ¿Cuál es ese? ¿Qué le quieres entregar hoy al Señor en esta semana fuerte de cuaresma que vamos a entrar ya en esta pasión de Jesucristo? ¿Qué cosas no le hemos entregado aún a Dios todavía? Que Dios te bendiga hermano o hermana y que el Señor nos siga convirtiendo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy te quiero pedir que me enseñes qué cosas Señor yo necesito entregarte aún. Muéstrame tú Señor en oración y en tu espíritu. las cosas a las cuales yo estoy apegado atado y que no me puedo despojar. Ilumíname Señor con tu Espíritu Santo. Madre Santísima, Madre María ayúdame a comprender las cosas que me alejan de Dios las cosas que no me dejan avanzar en el camino espiritual. ayúdame a comprender Señor las cosas que no te he entregado cuál es mi perfume de nardo a cuáles cosas aún estoy atado ayúdame a entender Señor para seguir en esta conversión que día a día tú me muestras que día a día tú me cambias que día a día tú me vas puliendo tú me vas limpiando tú me vas cambiando hoy yo te entrego mi perfume te entrego mi nardo auténtico Señor ese perfume que yo tenía guardado por tanto tiempo que no lo quería sacar pero hoy lo derramo ante tus pies y no importa que se perfume se vaya en el viento que se perfume llene 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 de aroma mi casa como dice tu palabra que se perfume lleno de aroma toda la casa así quiero Señor que mi vida llene mi casa con el perfume de tu amor quiero entregarte todo quiero entregarte todo no quiero dejarme nada nada quiero entregarte todo quiero entregarte todo todo quiero entregarte todo no quiero dejarme nada aunque aunque me duela toda el alma dame la fortaleza Jesús para entregarte hoy mi perfume lo que más vale para mí lo que más me duele dejar dame esa fortaleza Señor de entregarte todo y sé que tú me darás mucho más de lo que yo te entregué a ti amén